¡Un ruborazo! ¡Fuerza! ¡Sabor! ¡Fuerza! ¡Perú! ¡Fuerza! 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 ¡Para ti mi amor! ¡Rivereños! Estoy con mis amigos tomando otra cerveza Contando a mis tristezas tomaré para olvidar Tanto fácil es de amar y que es difícil olvidar El amor que me dejó, dulce de compasión ¡Como dice! Rindo con mis amigos, como para olvidar Rindo con mis amigos, con dolor Rindo con mis amigos, como para olvidar Rindo con mis amigos, con dolor ¡Y este 15 de julio! ¡Estamos en Lama! ¡Vamos Carlitos Ríos! Rindo con mis amigos, tomando una cerveza Contando a mis tristezas tomaré para olvidar ¡Tan fácil es de amar y que es difícil olvidar El amor que me dejó, el amor que me dejó, sin compasión ¡Como dice! ¡Como dice! Rindo con mis amigos, como para olvidar Rindo con mis amigos, con dolor 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 Rindo con mis amigos, como para olvidar Rindo con mis amigos, con dolor Rindo con mis amigos, con dolor ¡Un zapatado ya! ¡Y seguimos! ¡Seguimos bailando! ¡Vaya está para Segundo González! ¡Salud para Lucho también, para Chino! ¡Para Guayo Guinaro! ¡Vaya un saludo a toda la gente linda! ¡Y para mi estimado Lincurgo! ¡La mancha de los González! ¡Un saludo para todos ustedes amigos! ¡Ahí está la gente chavales! ¡Vaya está Segundo González! ¡La gente maravillosa que viene con nosotros bailando! ¡Con amor! ¡Sabor! ¡Así! ¡Así mamacita! ¡Así! 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 ¡Así mamacita! ¡Así! ¡Ven! 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 ¡Y porque tú eres! ¡Así sufrir a mi corazón! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!